En esta última gala de Tu cara me suena, el programa ha querido deshacerse de una de las críticas que ha recibido durante mucho tiempo, la del racismo. El programa ha sido duramente criticado en más de una ocasión por hacer blackface, pintar a blancos con pintura negra. Lo cierto es que no son pocos los que piensan que hay muchos más recursos que el tono de piel para reconocer a alguien, como puede ser su gestualidad o su forma de vestir. En esta ocasión, ni Nia Correia se aclaró la piel para interpretar a Jennifer López, ni Agoney se la oscureció para ponerse en la piel de Abel McConaughey, tratándose de un gesto que no pasó inavertido en redes, creando un debate de gente a favor y gente que no lo entiende tanto. Incluso una usuaria quiso dar su opinión en respuesta a Tu cara me suena y este tema, poniendo en un tuit Jennifer López es ahora negra, ¿para qué se ajuste a Nia, no? No vaya a ser al revés y le dé algo a la pobre. Nia la contestó. ¿Y qué hacemos? ¿Me despigmento? ¿O te parece mejor idea que me pinten con tinte blanco? Has sabido perfectamente que estaba imitando a Jennifer López, ¿no? Esa es la intención. Y sí, si me toca a Britney, también la haré, sin pintarme de blanco. Dime en comentarios qué piensas sobre este cambio de tu cara me suena y si crees que está bien. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!